Choco 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 Y siempre digo que no hay un tren así, cuando paran la estación del Peronín Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuale Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos Y Choco 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 Chaca Chaca es un tren Y Choco 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 Chaca Chaca yo también Y siempre en el gusto quedo congelando, cuando paran la estación de los helados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!